Y esto es... YouTube Conquistador Copia, copia Sabor Cariño Basta de desprecios Si me tienes que me duelen tanto No quiero Que sigas fingiendo Soportando que ya no te aguanto Recuerdo el día muy bien Cuando pasaba por tu cantón Estaba sola con él Y destruiste a mi corazón Ahora ya decidí Quiero que aceptes mi decisión Bye, bye amor Te vas de mi Ya no quiero más de tus besos Bye, bye, adiós Que ella y yo Que son más que puro cuento Bye, bye amor Te vas de mi Ya no quiero más de tus besos Bye, bye amor Que ella y yo Que son más que puro cuento Bye, bye amor Y un saludo Para toda la raza Y una de tus besos Y una de tus besos Si me tienes que me duelen Si me tienes que me duelen tanto No quiero Que sigas fingiendo Soportando que ya no te aguanto Recuerdo el día muy bien Cuando pasaba por tu cantón Estaba sola con él Estaba sola con él Y destruiste a mi corazón Ahora ya decidí Quiero que aceptes mi decisión Bye, bye amor Te vas de mi Ya no quiero más de tus besos Bye, bye, adiós Que ella y yo Que son más que puro cuento Bye, bye amor Te vas de mi Ya no quiero más de tus besos Bye, bye, adiós Que ella y yo Que son más que puro cuento Bye, bye amor Bye, bye amor Te vas de mi Ya no quiero más de tus besos Bye, bye, adiós Que ella y yo Que son más que puro cuento Bye, bye amor Te vas de mi Ya no quiero más de tus besos Bye, bye, adiós Que ella y yo Que son más que puro cuento Bye, bye amor Bye, bye, adiós Bye, bye, adiós